Solo podemos aventarle por ahí un cubrecito que ya me borramos en uno personal Un saludo, compa Paco, por ahí en las cámaras, en el audio Solo dice, por ahí, márquenle, compa chompis Me gusta el avión, el cigarrito que me acabo de fumar Una cochita la que me gusta portar, pues sin semilla no bata yo pa' forjar Me gusta escuchar, musiquita para ponerme a relax Un pongazo pero que se sea de wax, para del avión ya no poder bajar Y una es bien helada, así se la navega la plebada Un saludo para toda la manada, que se la lleva forjando allá en la banca Uno personal pa' que pegue macizo, así le digo a los plebes Que se porje pero que sea de la buena, para todos andar alegres Y ya me ando paseando, que tal si vamos a maleconear un rato Unas plebes por la banda por un lado, y Chay y Rubio también les está cantando La llevo calmado, pero en las calles siempre me miran zumbando En la mochila me soñando cotorreando, cuando me entero en un antro me desloqueando Y una es bien helada, así se la navega la plebada Un saludo para toda la manada, que se la lleva forjando allá en la banca Uno personal pa' que pegue macizo, así le digo a los plebes Que se porje pero que sea de la buena, para todos andar alegres Ay, quedó uno personal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!